La invasión napoleónica a España En 1808 España fue invadido por el ejército de Napoleón Manaparte, emperador francés. Ante tales hechos, el pueblo español se reveló en Aranjuez entre el 17 y 19 de marzo de 1808. Obligando a su rey Carlos IV a abdicar la corona a favor de su hijo Fernando, quien asumió con el nombre de Fernando VII. Ante las contradicciones de los reyes españoles, Napoleón Bonaparte los reunió a la familia real en la ciudad francesa de Bayona. Y obligó a Carlos IV y a su hijo Fernando VII a abdicar el trono a favor de su hermano José Bonaparte. Napoleón proclamó como rey de España en el trono español a su hermano con el nombre de José I. El patriotismo español se demostró más en el pueblo, ante el entreguismo pasivo del monarca, la nobleza, intelectuales y ejército. A partir del 2 de mayo de 1808 en toda la península surgió una insurrección popular y mediante las guerrillas populares. Impidieron la penetración del ejército francés en provincias como Zaragoza, Valencia, Gerona y otras, logrando debilitarlo. El emperador Bonaparte en persona tuvo que dirigir para derrotar a los españoles en la batalla de Somosierra, 1808, e ingresar a la capital Madrid. De esta forma España llegó a tener como rey a un francés. Por definición, el criollo era todo aquel hijo de europeos nacido en América. Los criollos crearon su propia visión del país y quisieron engrandecerlo. En el siglo XVIII era aún más notable este sentimiento, aunque tuvo sus orígenes en el siglo anterior. También esta identidad americana se vio principalmente restringida a la élite intelectual y a los grupos en el poder. Fueron partícipes de este proceso algunos mestizos e indios que pertenecían a los grupos privilegiados. Exatación del pasado indígena La religión, la sociedad novohispana, adoptó y adaptó las creencias religiosas novohispanas como la Virgen de Guadalupe o San Felipe de Jesús. La moral y las costumbres, los criollos se preocuparon por asumirse y mostrarse como verdaderos defensores de la fe. De ahí que destinaran fuertes sumas de dinero a obras de caridad y a la edificación de iglesias, entre otras. La conciencia adquirida por la sociedad criolla como creadora de una identidad propia la llevó a defender sus logros políticos, económicos y culturales. En relación con la política se creían con derecho a ejercer los puestos públicos, virreinales y municipales, pues se consideraban que conocían a fondo las necesidades de la administración pública del territorio. El criollismo y el anhelo de autonomía. Ideas del criollismo El criollismo está basado en dos ideas. Número uno, el gobierno de la colonia les correspondía por derecho de conquista a quienes hubieran nacido en ella. Número dos, Nueva España era una tierra privilegiada porque ella la había visitado la Virgen María. Por eso se le denomina como Guadalupanismo. Crisis política en México de 1808 La crisis política en México de 1808 hace referencia al conjunto de hechos que trastornaron la alta sociedad del virreinato de Nueva España en el ámbito político, socioeconómico y militar, que con el paso de los años serían los causantes de la decadencia del poder político en la América septentrional. Y del inicio de la guerra de la independencia. Factores detonantes de la crisis fueron la invasión francesa a España y la consecuente lucha por los españoles por liberarse de las tropas de Napoleón Bonaparte. Dentro del panorama del virreinato destaca la figura del virrey José de Iturrigaray, quien padeció durante todo su mandato de serias sospechas de corrupción, principalmente lanzadas por los elementos más reaccionarios y conservadores de la capital. Al conocerse la noticia de la invasión napoleónica a Valencia, ciertos grupos en México sospecharon que Iturrigaray pretendía independizar al virreinato y erigirse como cabeza de un nuevo estado. Con apoyo del arzobispo capitalino Francisco Javier de Lizana y Vermont, el hacendado Gabriel de Yermo y otros miembros de la sociedad de la capital tomaron por asalto el Real Palacio de México en la noche del 15 de septiembre de 1808. Depusieron al virrey Iturrigaray dándose el primer golpe de estado en la historia de México. La marcada distinción de castas y la preferencia hacia los peninsulares despertó en los criollos y las diversas castas un sentimiento antipeninsular, que fue exacerbado por la bancarrota financiera sufrida por el virreinato entre 1804 y 1805. Carlos IV y Manuel Godoy, que se rumoraba era amante de su mujer, María Luisa de Parma, aparecen después como figuras repudiadas o amadas para los dos bandos que la crisis generó en la alta sociedad virreinal, con el fin de apoyar la guerra contra el Reino Unido, que resultó una estrepitosa derrota marítima y consecuente debacle económica de Reino, en especial de la Nueva España. La corona emitió una medida muy impopular para los novispanos, obligada por las graves crisis financieras que sufría España desde la época de Felipe II, agravada por las guerras en las que el imperio se vio envuelto a raíz del pacto de familia, por lo que se idearon los vales reales, método por el cual el gobierno obtenía dinero a través de sus súbditos, y que, al decretarse la consolidación de estos, produjeron una gran crisis en el virreinato que llevó a la bancarrota a muchos habitantes, incluido Manuel Hidalgo, el hermano menor de Miguel Hidalgo, quien más tarde iniciaría el movimiento independentista. El golpe de estado de los peninsulares Durante tres siglos se mató un sistema de clases sociales por los castas y los indígenas, marginados y sometidos por mestizos, criollos y peninsulares que representaban una minoría. Un grupo de criollos intelectuales conformado por Fray Melchor de Talamantes, Francisco Primo de Verdad, Francisco Ascarate y su representante, el virrey José de Iturigay. Españoles representados por el alto clero Desaprobaron la propuesta porque para ellos resultaba contraria a los intereses de la corona. En septiembre de 1808 comenzó a surgir rumores respecto de que Iturigay no respetaría el gobierno español y se proclamaría rey de Nueva España. El ala peninsular pronto comenzó a organizarse, constituyéndose el día 11 de septiembre de ese año. El grupo denominado Los Patriotas de Fernando VII, que buscaba derrocar al virrey y terminar con la influencia del sector ilustrado y liberal. El grupo de peninsulares buscó alianza y apoyo en el arzobispo, quien fue convencido y les otorgó la bendición ante un poseo de golpe de estado. El virrey Iturigay estaba alertado de que había conspiraciones en su contra, por lo que extremó la seguridad de él y su familia. Sin embargo, las fuerzas peninsulares lograron irrumpir en el palacio virreinal, apresándolo a él y a su esposa. Después, el virrey se le acusó de traición a la corona, sabotaje e intento de conspiración contra el rey, siendo trasladado a Cádiz, donde fue sometido a proceso judicial, falleciendo pocos años después. Los peninsulares se utilizaron en contra documentos encontrados en su residencia. Paralelamente, se encarceló a otros importantes hombres ilustrados que habían propuesto ideas progresistas y de cambios políticos. El grito de Dolores La noche del sábado 15 al domingo 16 de septiembre de 1810, fueron avisados que las conspiraciones de Querétaro habían sido descubiertas. Hidalgo y los otros líderes de la conjura decidieron iniciar el levantamiento contra las autoridades no hispanas. Se dirigieron a la parroquia, donde se tocó la campana ubicada en la Torre Oriente. Los habitantes del pueblo, pensando que se trataba de una emergencia, despertaron y se reunieron en el atrio. Una vez ahí, Hidalgo les dirigió una arenja, en la que les los convocó para alcharse en armas contra las autoridades españolas. Dado que se habían abdicado a favores de los franceses, se concluyó con una serie de consignas. El Acta de la Independencia del Imperio Mexicano es el documento mediante el cual el Imperio Mexicano declaró su independencia del Imperio Español. El documento fundador del Estado Mexicano fue redactado en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el 28 de septiembre de 1821 por Juan José Espinoza de Monteros Secretario de la Suprema Junta Provisional Gubernativa Gracias por ver el video.